Añadirle a alguien más. Un poquito de salsa. Un poquito de amor, claro. Y nos imaginamos que la mejor persona. Sebastián Yatra sufre tremendo resbalón en vivo. Como sabemos, el cantante visitó el plato de la resistencia, el popular programa español presentado por David Broncano, donde presentaría su último single, Una noche sin pensar. Dejando todos con una sonrisa en el rostro, tras protagonizar una inesperada caída. El cantante colombiano se divirtió durante la entrevista con Broncano, y en un momento dado, no pudo rematar un balón lanzado por el presentador, lo que resultó en su aparatosa caída en el plato. Sin embargo, lejos de sentirse avergonzado o enojarse, Yatra se rió desde el suelo, comenzando así la risa entre todos. Ya me había imaginado el momento glorioso. Fueron las palabras que destacó. El cantante también pareció confirmar indirectamente su relación con Aitana, a quien describió como increíble, afirmando que la quiere demasiado. Además, el colombiano destacó su amor por España y las españolas, por si la indirecta todavía no estaba tan clara. Lo que ha generado todavía más interés acerca de su vida personal, como también de su carrera musical. No obstante, para muchos, el cantante tendría un pequeño resbalón, no de manera literal como con el balón, sino más bien figurativa al hablar acerca de Aitana. Ya que Broncano fue un poco más temerario, preguntándole acerca de su vida íntima. A lo cual el cantante destacó, que en el último mes, lo había hecho 20 y tantas ocasiones. Y aunque si bien para muchos, esta cifra simplemente fue para dar risa, muchos otros calculan que en verdad, si bien la cifra no es la exacta, sí se aproxima a la que tendría. No obstante, su compañera es lo que más destacó de la curiosidad. Pues a pesar que muchos apuntan que ha sido Aitana, muchos otros creen que no ha sido la catalana. Pero como dice el dicho, personas vemos costumbres no sabemos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada de nada, suscríbete de una vez, activa la campanita de notificaciones y déjame tu me gusta, para así no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Carto, y has visto solo chismes. Nos vemos hasta el próximo chisme. Hasta luego. Chismes. 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 Chismes.